con una técnica, define bien, sale por un costadito la pelota, pero una gran jugada de el error. Diez minutos para que se termine este partido, Lalo Luna. Están cayendo los soldados, eh. Sí, y serán de mucha presión por parte de los tigres estos diez minutos. Aquí se pide la pausa para que venga la atención médica. El árbitro asume esta situación de manera inmediata sobre Henry Martín y el golpe que se ha llevado ahí en el brazo derecho, sí. Vamos a ver dónde se le termina dando la atención, se sujeta entre la man, entre la muñeca, entre el antebrazo, vamos a ver dónde termina dándose la atención. Pero insisto, Toño, van a ser diez minutos de fuerte cierre por parte de los tigres. Esto se va a poner todavía mejor. Ya con el equipo plasmado en la cancha, confirmamos entonces, Purata y Reyes son los centrales, Reyes, Garza y Aquino son los dos laterales. Entonces, Pizarro pasa la contención, yo estoy viendo más que todo abierto, veo una especie de rombo en medio campo, con Pizarro como el contención fijo, con Córdoba y Gorrearán como los internos y con Ociel de media punta, porque ahí es donde está cayendo Ociel, ¿no? Está quedando Ociel y dos delanteros. Y como dicen ahora los jóvenes, analista, laterales altos. Tienen que subir, claro, tienen que ir, ¿no? Porque con el rombito queda el medio campo cerrado, maestro, y queda el carril abierto, tienen que proyectar los dos laterales. Que aparte los tienen en su naturaleza, al ya no estar un central lateral como Angulo, quedan Garza y Aquino, que deben de aprovechar precisamente ese espacio. Te dan toda la atención sobre el codo derecho, y ya que lo ayudan a ponerse de pie, y lo jalan del codo derecho. Yo pensé que había sido algo del hombro, porque primero se agarró el hombro, y después como que no podía mover el brazo. ¿Cómo te voy a extrañar al rato? Cómo no, sin duda. ¡No vamos! Córdoba, sigue jugando sus últimas cartas de este encuentro, tratando de empatar. Córdoba saca el centro del Rosumay, que se está llevando la tarde. Se cruza en el camino, se vendrá el servicio de manos. Aquí va Henry Férez.